Bien, luego de haber hecho una mirada, porque no rápida, es elemental, pero es que eso es lo que es así, es elemental, fácil digamos, de la salida del Amos con respecto a este gráfico pad, que si bien aquí es AFC, tranquilamente es la misma salida, la misma en cuanto a la estructura, me cambiarán números probablemente, pero estos no, estos no porque esto es lo que es. Pero si cambio para flechas unidireccionales ya será un SEM, pero esto va a quedar igual y salen las mismas tablas. Bien, habíamos pedido también un tema de, vamos a pasarnos acá los resultados, de modificación de índices, le doy clic ahí, modificación de índices, que algo se mencionó la vez anterior, nos sirve para mejorar el modelo. Pero, ¿cómo me doy cuenta si mejoro el modelo? Pues vámonos entonces para allá, modelo FIT, modelo FIT, ojo, aquí está modelo FIT, le doy clic al modelo FIT y el modelo FIT me muestra los indicadores de ajuste. Aquí dice indicadores de ajuste resumen, SEMIN es lo mismo que el chi cuadrado, la misma situación del chi cuadrado, creo que aquí nos dio 128 no sé qué, vamos a poner esto aquí como más así. Y aquí, ¿qué tengo? Grados de libertad, técnica del chi cuadrado, lo habíamos visto por aquí en notas del grupo, no, en variables del resumen, parámetros estándar, notas. Aquí está el chi cuadrado 128, los grados de libertad, etc. Bien, ¿pero qué es lo importante? Como indicador está el SEMIN sobre los grados de libertad. También uno de los artículos lo mencionaron. SEMIN sobre los grados de libertad debe estar entre 3 y 5, es lo que se sugiere. Perdón, entre 1 y 3 es muy bueno, 1 y 3, pero también se puede llegar hasta el 5 y se puede y se acepta, digamos, en la literatura. ¿Por qué SEMIN solo no? Por lo que se mencionó previamente, está afectado por el tamaño de muestra. Entonces, no le ponemos cuidado al SEMIN solo. Y precisamente por eso fue que dijeron, ah, entonces para eliminar el problema de que cuando el N es grande, entonces chi cuadrado no nos va a servir nunca. Entonces, lo dividimos por los grados de libertad que tiene que ver con el N y ese indicador, sí, ya nos dicen, bueno, si está entre 1 y 3, perfecto, es muy bueno. Bueno, si se pasa del 3, pero logra llegar al 5, te puede sustentar un poquito. Aquí está el valor de P, donde no nos daría significativo, por eso no se sugiere eso nunca, no, no porque de eso, sino porque realmente no aplica. 2.38 nos cumple para este ejemplo. Ahora, es un indicador que ya tiene en cuenta, insisto, el N, entonces se fija y es de los recomendados para entregar a mi modo de ver. Dice acá otro bloque de indicadores, está el RMR, 0.111, no es menor de 0.08, no me estaría cumpliendo. Los del P que tiene que ver con parsimonia, hablábamos de cercano al 1, en fin, no tan cercano, yo creo que mayor de 0.5 se puede aceptar aquí. AGFI, 0.899, para mí es 0.90, prácticamente cumple. Y este puede ser más flexible, tal vez de 0.80 hay algunos autores que lo defienden. El GFI cumplió, pero hay que tomar algunos nomás, pero este ya está cumpliendo. Estos otros de comparación, digamos comparando con una base, o sea, con otro modelo base, el CFI es el más usual, mayor de 0.90 para la mayoría, mayor de 0.95 para los más exigentes, pero igual nos cumple. TLI, bueno, todos estos serían más de 0.90 y todos nos cumplen. ¿Cuáles se presentan o lo que uno ve más usual? CFI, TLI, pero para mí escoger uno de acá. Me parece bien, no tengo que presentarlos todos. Los de parsimonio ya dijimos, PSFI, todos por encima de 0.50. Y de lo otro que nos fijamos es aquí más abajo, RMCA, de acuerdo a los residuales, 0.07, es menor del 0.08 que nos dicen, cumple. Sin embargo, PECLOS nos cumple. PECLOS debe ser mayor de 0.05. Tal vez ahora habíamos visto que era 0.5 por ahí en el documento, pero no, 0.05. ¿Por qué? Porque es una prueba de hipótesis. Pero es que ahí hay una especie de contradicción para mí. Si los autores dicen que puede ser menor de 0.08, pues esto es porque después nos presionan a que tiene que ser menor de 0.05, porque PECLOS mire es P0.05. Lo que yo entiendo, o lo cogería por ese lado, si PECLOS cumple es porque RMCA es menor de 0.05 y es más estricto, más poderoso. Pero en mi caso, o en mi opinión es, si me da menor de 0.08 ya está cumpliendo y no presento PECLOS. Estos AIC y estos que tenemos acá, se presentaron en uno de los artículos también, no hice énfasis, porque se usan más para comparación. No es que sea igual a 1, cerquita al 1, nada de esas cosas. Aquí son unos números que dan de perder los datos, etcétera, pero no tengo un criterio de cuándo es bueno o revalor o malo. El criterio es comparar con otro modelo. Entonces, si no estoy comparando, no me sirve. Y tengo otro dato en la manga. Holter. Holter nos dice, nos sugiere cuál podría ser un tamaño de muestra. Ahí está todo. Y nos dice que a una comunidad del 95, pareciera que con un modelo, el modelo por defecto que tenemos, con 174 tendríamos. Y este señor de aquí con el 99, me dice que con 197. Pues bueno, pues yo tengo que creerle más al que usó los propios datos que al que me dijo por güera. Lo que noto es que J siempre me da más pequeño de lo que usé, pues de lo que dicen a veces la teoría. Creo que nosotros tendríamos otra forma de apalancarnos acá. Pues bien, estos son modelo FIT. Bueno, aquí ya me dio todo, pues me dieron los grandes. El que no me cumple RMR, vamos a buscarle una alternativa. Pero todos estos cumplieron. Sin embargo, a veces no cumplen. Y ahí es donde entra la fuerza de modificación de índices. Lo voy a hacer de todas maneras como ejemplo. Pero aquí podría dejar mi modelo tal cual. Porque cumplieron prácticamente todos. Dolos.